Buenos días gente del mundo, bienvenidos al vlog más dieciséis Está lloviendo, mucho Esto es un coñazo Lo siento por la palabrota pero Es que cuando llueve me gusta quedarme en casa O la manta, en dos pelis Voy a clase Madre mía, ya que está cayendo No se ha grabado nada en clase porque hemos estado en un aula Viendo los vídeos y pues tampoco ha sido muy interesante Hemos ido luego a tomar algo así montaditos Había quedado con Carlos que me recogería Donde estábamos todos tomando algo Pero hay caravana He decidido subir andando Voy paseando al restaurante Y así os enseño un poquito de las luces que hay en Barcelona Que está todo muy bonito Vamos a ir a cenar a un hindú Ahora os enseñaré los platos Tengo un hambre que me muero Nadie tu copa con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Si te vas Yo también me voy Si me vas Yo también te doy Mi amor Ya estamos en casa Ha sido un día muy chulo Espero que el vuestro también lo haya sido Me despido Y nos vemos en el siguiente vlog más Más Chau 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 Gracias por ver el video.